Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu Love. Muchas bendiciones para todos ustedes y muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a estar haciendo una lectura para ver qué bendiciones trae el Arcángel Miguel en el mes de octubre. También que Arcángel te acompaña, cómo puede ayudarte, cómo puede abrirte el camino y qué consejo hay para ti. Al final de la lectura vamos a estar viendo los números de la suerte por si quieres utilizarlos. También vamos a estar mirando qué número te acompaña en la numerología de tu lectura. Eso indicará más o menos en qué te vas a estar basando en el mes de octubre o qué vas a estar recurriendo en cuanto a numerología. También vamos a estar viendo la runa que te toca del mes. Estas son lecturas generales, recuerden, no personales. Toma las cosas positivas que sean para ti y deja ir al resto. También recuerda que tienes Libra Valdrio, tienes mucho poder en ti y tienes mucha guía espiritual y poder de cambiar las cosas en tu vida. Este canal se enfoca en positivismo, no en cosas negativas, porque ya el mundo está bastante negativo. Nosotros tratamos de darte ánimos, de ayudarte y ver qué hay energéticamente para tu signo. Se recomienda ver el sol, la luna, el ascendente y el Venus porque es para estos renglones la lectura de cada uno de los signos. Eso te puede ayudar y darte una base precisa de lo que está pasando contigo. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a nuestros seguidores por su apoyo, por su luz y por su amor. A los que no nos siguen, por favor, síguenos. Denos un me gusta, comparte y también comenta para saber de dónde nos estás mirando. También síguenos en nuestro canal espiritual, Víctiana Tarot Angelical Espiritual, donde compartimos mensajes colectivos para ayudarte a subir la vibración espiritual de tu camino en crecimiento y transformación. Muchísimas bendiciones y muchas gracias. Me disculpan que he perdido la voz prácticamente porque el clima está cambiando y he estado enferma. Pero ahí vamos con mucho cariño. Sin más preámbulos, vamos a ver qué hay para tu signo de parte del Arcángel. Scorpio, muchas gracias por estar aquí. Scorpio, vamos a ver qué Arcángel te acompaña. Cómo puede ayudarte en el mes de octubre con el Arcángel Miguel. Te acompaña nuestro amado Arcángel Metatron. Te acompaña para ayudarte a establecer tus prioridades, a sentirte más en balance, a sentirte mucho mejor contigo mismo. El Arcángel Metatron, un Arcángel de luz, que te va a ayudar a encontrar tu centro en el mes de octubre y te va a ayudar a crecer. Alguno de ustedes está pasando por un despertar del alma, transformación o transición con el Arcángel Miguel y el Arcángel Metatron en unión. Puede ser que estés rompiendo cargas muy pesadas y que tengas una gran liberación. Enciéndole una luz blanca y dale las gracias al Arcángel Miguel y al Arcángel Metatron por acompañarte en el mes de octubre. En la numerología de tu lectura, te acompaña el número 7, lo que indica que vas a estar haciendo transacciones bancarias, que vas a estar cerrando capítulos en cuanto a situaciones de contratos. Puede ser que tengas un cambio de ciclo en el área de trabajo, pero también situaciones en el área amorosa se van a convertir en ciclos más serios o tú quieres algo más estable, más serio para ti. Y hacia ahí te diriges, hacia ahí vas. Es posible que si estás buscando empleo, te llamen. Y también si tienes que, estás esperando como que alguien firme algo, una venta, una compra, un préstamo, cosas como esas o situaciones judiciales, la energía de la casa número 7 te ayuda a entrar en balance para recibirlo. La runa que te acompaña en el mes de octubre es esta runa. Esta runa se llama... Odín, habla de tus ancestros, Scorpio, habla de Dios, habla de trascender, de que tu espiritualidad está creciendo, de que estás pasando por medio de una transformación y te están ayudando el arcángel Metatrón y el arcángel Miguel en esa transformación. Muchos de ustedes han tenido grandes ciclos que están cerrando y están abriendo nuevos capítulos de su vida. Energías del signo de Scorpio para el mes de octubre. Energías de ser reconocido, de poder mirar más allá. Algunos de ustedes van a tener sueños bastante vividos. Hay portales que se hablan para ti, para guiarte espiritualmente. Muchos más de tus ancestros, mucho más tu área psíquica va a estar más abierta, Scorpio. Tienes energías de amor viniendo hacia ti, también de mucho amor propio, reconocer que amor es más sano para ti y también no volver atrás. Veo una comunicación importante para darte asistencia, para ayudarte o alguien que necesita asistencia, ayuda o guía. También una comunicación para probarte algo y esto tiene que ver con documentos o algo así. Tienes energías de lealtad o de tener buenos amigos cerca o de encontrar buenas amistades. Te veo en prosperidad en base a lo que sabes o mucha iluminación. Tu carrera va a ser iluminada, tus pasos van a ser iluminados en el mes de octubre, lo que indica que vas a tener un reconocimiento, personas van a hablar de tu carrera en el buen sentido o vas a tener una muy buena recomendación en tu trabajo. Alguno de ustedes va a recibir algún tipo de herencia, dinero, asistencia económica. Alguno de ustedes tuvieron una gran pérdida, puede ser por medio de un accidente, de una desgracia o algo que sucedió en un incendio o algo así y puede ser que un seguro estaba pendiente y te lo van a pagar. Veo que hay una celebración de un juicio que ganan o algo que fue por negligencia y te van a tener que pagar a ti. Energías de tener como mucha más capacidad o una información muy importante que necesitas va a llegar a ti en el mes de octubre. Una persona que se comportó como un cobarde contigo lo lamenta y quiere pedirte perdón, te piden que no vuelvas atrás. Puede ser también que alguien te roba un dinero y tenga que confesarte o algo así o tenga que darte la cara después de muchos años o mucho tiempo. Ve a una persona del pasado volviendo, te piden que no vuelvas atrás pero que aprendas de la lección porque estás como en una transformación, aprendizaje, crecimiento y cosas buenas vienen hacia ti. Ahora bien, cuando cosas vienen hacia uno, cosas buenas, uno tiene que pasar por la prueba de que uno no va a volver atrás y de que uno no va a cometer el mismo error una y otra vez y parece que eso te va a estar sucediendo a ti. Energías de que algunos de ustedes puede ser que salieron de una adicción y va a haber una tentación y si no caes puede ser que tengas un gran premio de parte del universo. Otros de ustedes pueden ser una persona donde había mucho karma envuelto y te piden que no regreses atrás, que no mires hacia atrás porque vienen milagros hacia ti. Veo que avanzas, hay milagros, pero hay algo tentativo que va a reaparecer y te piden no des pasos que nunca funcionaron. Es como hacer lo mismo y esperar diferentes resultados y realmente es tiempo de cambio y tiempo de avance. Es tiempo de reconsideración de tu vida, Scorpio. y veo que hay una situación donde puede ser que haya mucho karma con una persona que no sabe lo que quiere, que viene a tu vida y se va, que te usa, que te hace ghosting o cosas como esas, donde puede ser que haya mucha pasión y algún tipo de situación de sobrepensar en alguien y sentir que es tu alma gemela, pero es algo karmático y te están pidiendo, avanza, te vamos a dar un milagro. Energías de sentirte satisfecho y de tener una revelación o una verdad en el mes de octubre. En el mes de octubre veo que estás luchando contra tu lado oscuro, esa tentación que vimos o esa adicción. Es como vencer eso y empezar a aprender. Aparece mucha energía de maestro y de creatividad, lo que indica que te están guiando y te están enseñando dónde están los pasos correctos y te están inspirando a que tengas mucha más creatividad. Tu sabiduría te va a llevar lejos o hay muchas referencias acerca de ti en el lado positivo, en progreso. Veo como que vas a estar espiritualmente agradecido o hay algo espiritual que vas a estar recibiendo que te va a hacer sentir muy feliz. Se caen las máscaras o la hipocresía de un grupo de personas. Te veo como cerrando algunos capítulos de tu vida, lo cual es parte de la transformación que estás viviendo y recibiendo más paz, mucha protección, mejor suerte para ti, para los tuyos. Algunos de ustedes vienen a un proceso de sanación muy bonita o respuestas que necesitabas muy buenas, muy bonitas. Respuestas de tus ancestros, respuestas de los arcángeles hacia ti para como el paso que tienes que llevar o seguir. Algunos se les va a tener una noticia de que van a ser abuelas o abuelos. Esto puede ser para un grupo pequeño de personas, pero vienen noticias de embarazo. Veo que también hay como expresión de honestidad en cuanto a una hermana pidiendo disculpas o algo así o dándose cuenta del aprecio que te tenía o realmente que algo quisiste. Es como que lo que haces va a ser bastante valorado y personas que antes no te valoraron lo van a hacer. Si tuviste una diferencia con un hermano o una hermana, esta persona va a reconocer tus valores y va a pedirte disculpas por haberte faltado. Veo que a algunos de ustedes le han faltado respeto o no han valorado lo mucho que has hecho por tu familia o cosas como esas. Tienes un nuevo inicio en esa área en el mes de octubre. Veo comunicación y veo ayuda que viene hacia ti. Algunos de ustedes por fin le salen unos papeles. Esto puede ser acerca de una separación o escuchan de la noticia de una separación de un familiar, pero vienen noticias y comunicaciones acerca de ese tema. Si estás esperando algún tipo de veredicto de la corte viene hacia ti. Veo como que vas a tener una liberación. También vas a tener como una liberación de obstáculos. Algunos de ustedes van a conocer a una persona madura, puede ser viuda o una persona divorciada donde van a tener una relación muy bonita. Pueden ser que tengan un nuevo ciclo en cuanto a sus almas. Veo que a algunos de ustedes les da miedo empezar una nueva carrera. Puede ser que tengas ideas de estudiar algo nuevo y te da miedo de no tener progreso o de que sea muy tarde para ti o algo así. Y me dicen que no es así, que vas a tener incentivo, motivación y ayuda y que tienes grandes ideas para tú poder avanzar. Puede ser que tus oraciones sean escuchadas en cuanto a progreso por algo que vas a aprender que va a ser bendecido. Te veo más estable y más fluido. El dinero te va a rendir más. Hay algo que tiene que ver con una separación o alguien de quien tú te separaste en el pasado que se da cuenta de que no te merecía, de que te faltó a respeto o te faltó a ti porque veo mucha expresión acerca de disculpas. Otra vez, recuerda que hay alguien que te robó, que va a resurgir en tu vida que es una prueba. Tú puedes perdonar porque eso te ayuda a tu corazón y te ayuda a avanzar. Lo que no puedes es volver atrás o no es bueno o factible volver atrás porque simplemente te va a atrasar y te va a robar bendiciones futuras que van a venir a ti. Para algunos de ustedes es posible que tú te vayas a reinstalar con tu familia y con tu pareja o con tu familia a una casa nueva o algo así a como algún nuevo, una nueva aura, una nueva vibración de vida. Energías para ti, energías de estabilidad, energías de que por fin se rompe el silencio en una situación que tiene que ver con dinero o juzgado y por fin recibes como algún tipo de noticia importante que te va a ayudar a desenvolverte. En la primera semana del mes de octubre, Scorpio, yo veo que hay una energía donde puede ser muy probablemente recibas una comunicación, una declaración, una disculpa, una oferta de amor, pero veo que viene tras algo que fue muy doloroso o hubo un engaño de por medio o cosas como esas. Como estamos hablando de tentaciones y problemas de ese tipo, te piden que por favor simplemente aprendas de la lección y sueltes. Puede ser también que alguien quiera tentarte con algún tipo de oferta de hacer dinero rápido. Es un no porque puede ser que sea alguien que quiere robarte finanzas o algo así. No es una buena semana para prestar dinero. Cuidado con los medios sociales, personas falsas y scammers. Cuidado donde dejas tu información. Algunos de ustedes es muy buena oportunidad para tener una cita con una persona nueva. La segunda semana tienes un nuevo comienzo y esto puede ser algo que esperabas hace mucho tiempo en algo judicial. Algún tipo de documento, una oportunidad, un cheque, un pago, una aprobación. Pero también puede ser que estabas esperando que te llamen de un empleo o quieres aplicar otro empleo. Es una buena semana para hacerlo. Papeles están a favor y una espera se termina porque tienes un nuevo inicio en esas áreas. Hay algo que se llena de balance y tiene justicia en tu vida en la segunda semana de octubre. En la tercera semana hay una situación donde te vas a dar cuenta del por qué alguien te dio la espalda. Esto puede ser una amistad o una traición de una persona y como que hay una aclaración o una explicación. También es posible que tú te mudes o estés planeando irte de un sitio. Si estás planeando irte de un sitio de un nuevo empleo a un nuevo empleo o a una nueva casa o algo así o tienes planes para poner un negocio y si te mueves de un sitio para otro o tienes viajes planeados no es buena idea comentárselo a todo el mundo porque veo algo en silencio y moverse y veo que te va mejor si no comentas tus planes. Hay un secreto familiar que sale a la luz en la tercera semana. En la cuarta semana te veo trabajando o puede ser que alguno de ustedes empiece un trabajo nuevo. Tienes buena fortuna y otra vez energía de silencio, energía de no decirle a todo el mundo lo bien que te está yendo o si te aumentan el sueldo o si te cambian el puesto o no lo sazones mucho o que hay personas como que no le gusta tu vibra de crecimiento o te tienen envidia. Veo que hay un cambio de fortuna para ti para incrementación de dinero o buena suerte. Muy buena semana para abrir negocios, para implementar ideas, para pedir aumento de sueldo, muy buena semana para cambiar de situación en cuanto a situaciones estudiantiles y también muy buena semana para darte un baño o para encender una luz de ayuda y liberación energética. Hay mucha estabilidad en el área de la familia o algo se estabiliza en la familia para muchos de ustedes en la cuarta semana. ¿Cómo está Scorpio en octubre esperando un golpe de suerte o poder avanzar o una noticia para poder avanzar y la vas a recibir? El tema que vas a tener es como hay algo en secreto que tiene que ver con un contrato o una oportunidad y puede ser que haya mucha gente sorprendida de algún tipo de buena aventuranza que tienes o un golpe de suerte que tienes o como tu vida cambia o como comprar su casa. Hay algo importante que sucede en el mes de octubre que veo como que es de repente pero también como que no se debe comentar mucho o algo así. Tu meta del mes es descansar, tener paz y moverte en silencio otra vez. Algunos se les hacen las paces con alguien en el área de la familia. También hay alguien que tiene una sanación en cuanto a su cuerpo y su alma. Viajes aparecen para ti en cuanto a metas y tienes metas de viajar a otra parte o conseguir tus papeles parece que va a haber facilidades o buenas noticias en octubre. Si querías una reconciliación con tus parejas y tienes una pareja fija y esposo esposa o una persona con quien vives hay como algún tipo de resolución o reconciliación. tienes que evitar volver al pasado trabajar en el pasado pensar lo mal que te fue recordar el ayer en manera negativa o dejar que el pasado te eche para atrás. Algunos de ustedes puede ser que se sientan agotados con una situación de un familiar que esté enfermo evita evita el querer renunciar en ello porque viene una bendición detrás de ello. Veo que ganas un pleito o algo así en el mes de octubre puede ser que tenías un juicio esto es claramente un pleito con alguien que te daría dinero o te tenía que pagar dinero. Te veo más avanzado noticias de bebé para algunos de ustedes y más abundancia para los escorpianos. En el área de la salud te veo avanzando tienes que tenerte paciencia trabajar en ti hay algo que tiene que ver con disciplina en cuanto a lo que comes o tomas. El dinero va a empezar a abundar porque te sale mucho nuevo comienzo puede ser un nuevo empleo o una nueva empresa o puede ser que tú tengas un negocio que ames que te encante o pongas un negocio con tu pareja que vaya muy muy bien. Si tienes algún tipo de relación o en situaciones del amor veo éxito alguno de ustedes va a conocer a una persona que vive en otra ciudad o país veo conexión familiar alguno de ustedes se rompe como un problema que había en la familia otros de ustedes hay alguien del pasado que quiere reunirse contigo y te piden que no lo aceptes. Consejo para ti sé realista deja que el dolor simplemente se sane da gracias por cada día. Tienes un sí en una oración en el mes de octubre el arcángel Miguel quiere que no temas que él va contigo y el arcángel Metatron está contigo estás dejando algún tipo de tapa de sombras o carmas detrás disfrutando tu vida y teniendo oportunidades en el mes de octubre Scorpio muchas gracias muchas bendiciones tendrás muchas intervenciones en el mes de octubre o hay cosas que van a inicializar y luego como que se echan para atrás no te desesperes porque tu energía sube y baja en el mes de octubre pero es porque estás en cambio ese ciclo te acompaña el arcángel Metatron y Miguel dale las gracias el número 7 te va a ayudar espiritualmente en crecimiento puede ser que veas ese número mucho o que simplemente estés lidiando con situaciones documentales y cosas de pareja los números de la suerte para ti el 24 58 68 el número 21 el 13 y el número 2 muchas bendiciones y muchos avances por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante bye bye Scorpio suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones